Hay que colocar algo, vale, 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 vale Uy, madre mía, me acaba de dar un infarto No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No, no puedo, a ese no puedo, a ese no puedo darle Vamos, 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 vamos Tiene de todo este juego, en serio, es muy brutal este juego Ya solo viendo esto, muchos reconoceréis el juego Y sí, es de los mismos creadores de uno de los ovis más famosos que hay en todo Roblox El policía Barry este que está aquí Este ha sido uno de los ovis que más ha gustado y más jugado de todo Roblox Y ahora el creador ha sacado uno nuevo que puede ser incluso mejor No solo es un ovis, sino que lo ha hecho muy puz Tendremos que ir resolviendo diferentes acertijos A la vez que escapamos de uno de los mejores monstruos que hayan creado en Roblox Porque siempre el creador hace unos monstruos muy, pero que muy divertidos Vale, aquí lo tenemos Soy pizzero, me acaban de contratar como pizzero Y nosotros lo que tendremos que hacer A ver, el juego se llama el último pedido O sea, queima, eh, que llama, que llama Están llamando, vale, 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 tranquilo, tranquilo Necesito pizza, pues has llamado al lugar correcto Tráeme una pizza ahora Que sí, tranquilo Vamos a hacer una pizza, a ver, ahí lo tenemos Nos ponemos un delantal, ah, no nos ponemos delantal ¿Cómo cocinar? Pues agarras la pizza, la metes en el horno y lo tienes A ver, tampoco, tampoco había que ser muy listo A ver, la pizza, la tenemos hecha No le he preguntado de qué, la que a un pepperoni Pepperoni está muy rica La metemos al horno Ahí va, se me ha ido, pero no la podemos meter Madre mía, cómo va a llegar la pizza Pero si hay moscas muertas ahí Tengo un estornudo, espera No sale, no sale, no me ha salido ¡No me ha salido! Ay, que no me salga un estornudo Cuando quiero estornudar en lo peor del mundo ¡Pero métete, pizza! Ah, no, ¿dónde está la pizza? ¿Y la pizza? ¿Y la pizza? La he perdido, he perdido la pizza Ah, no, está aquí, vale, madre mía Va a llegar con más ¿Qué ha pasado? He bugueado el juego, no me lo puedo creer ¡Que he bugueado el juego! ¡Que me he metido en el horno! ¡Que me he metido en el horno! No me lo puedo creer Acabo de buguear, eh Que me he metido en el horno Lo que había que meter era la pizza Pero, o sea, no, no entiendo No sé que a los suscriptores que me veis No puede ser que me bugueen todos los juegos Reiniciar, reiniciar Ya está, he reiniciado Ya está, ¿y la pizza? Está la pizza Pero ha desaparecido la pizza Ah, otra vez Oye, el tiempo ese que me marca abajo no es real Porque, claro, si se me... A ver, mete la pizza sin buguear Eso, vale Ya está, pizza cocinada, venga ¿Dónde está? ¿Dónde he dejado la pizza? Y la pizza ¿Y ahora dónde tengo que ir? Un pedido Pero escúchame A ver, ¿dónde tengo que ir con la pizza? Ah, aquí la meto Ah, ya está metido No sé dónde he dejado la pizza ¡Pues esto! ¡Ahí va el amotillo! ¡Ah, no! Que es para afuera Vale, ¿y dónde tengo que llevar la pizza? ¿Por aquí? Es que no sé No, será por allí, ¿no? Bienvenido a Blocksville Vale O sea, tengo que entregar... Sí, claro Venga ya Pero si... Pero si la casa tiene una montaña rusa O sea, voy a tener que hacer esa montaña rusa en la casa Vale, entrego la pizza y me voy Ese es el... Perdona Ya tengo que entregarle la pizza al calvo ese Vale, vale ¡Señor! Ya está su pizza Ya tengo la pizza A ver, tranquilidad Entrego la pizza y me voy Ese es el secreto Hola ¡Sí, claro! ¡Venga ya! ¡Claro! O sea, es que te lo pintan muy feo todo Ahora, ¿qué pasa? Vale Entramos en la casa Perfecto Y nos han cerrado Nos han cerrado Y encima no iba con la pizza en la mano Se me ha quedado la pizza en la moto Se me ha quedado la pizza en la moto ¡Ay! Me han robado la moto Me han robado la moto Me han robado Ya no... Me han robado Me han robado No está la moto Eso... No, eso... Eso es lo del agua Me han robado la moto Me han robado la... Pero... Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero... Escucha Calvo Calvo Calvo, calvo, calvo Tranquilo, tranquilo Me he crujido Me he roto los... ¿Qué es esto? Pero que ha pasado, pero pasan muchas cosas En este juego, o sea, me he roto Los tobillos y me he atrapado, y como salgo yo Ahora de aquí, no te dejas escapar Así, oh No, 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 no te reinicies, no te reinicies Me va a reiniciar, ya se escapaba Por aquí, se escapaba por aquí Se me va a reiniciar, faltan 15 segundos Y que hago yo aquí, si no tengo linterna, he escapado He escapado, quedan 10 segundos, se me va a reiniciar El personaje, y esto que hago yo con esto Ahora, está ahí el calvo, fuera, fuera, fuera Fuera, 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 me quedo aquí Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí ¿Y qué hago? Me pongo un chusco aquí Pero, ah, una pala, una pala, una pala Vale, tengo la pala, ah, aquí, 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 esto Ah, no, esto es una alfombra, vale, cierra Me va a ver, pero porque no sé para dónde tengo que ir Por aquí, vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido, no está el calvo No está el calvo, me puedo ir, me puedo ir O sea, tengo que buscar algo para poder Irme de esta casa, el objetivo principal De este juego es, es, ah, el calvo Vale, no, 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 va a ver que no estoy Va a ver que no estoy en prisión, lo hago ahora Un ukelele y lo toco, ay, no, ah, no Ah, me pone nervioso, pero ¿qué hago? Pero ¿qué puedo hacer en este juego? Es que va a estar en cualquier lado Vale, aquí, en la nevera, un queso Vale, tengo un queso y tengo, y tengo una pala No sé qué puedo hacer con un queso y con una pala Vamos, esto es un puzzle, eh, o sea, hay que resolver El puzzle, pero es que no se ve nada por aquí Hay que resolver, oh, 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 vale, aquí tengo que saltar ahí No puedo, no puedo De aquí, ah, ahí lo tengo Perfecto, tengo la llave Ah, no, pero una pala para destrozar el candado No, no puedo, ah, no puedo subir aquí, ¿ahora qué? ¡Calvo! No puede, mi moto, que me ha robado la moto Eh, eh, calvo, 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 calvo No puedo correr, no puedo correr, me meto otra vez en prisión Me meto otra vez en prisión, me meto otra vez en prisión Voy a saltar, esto no lo puedo hacer él, esto no lo puedo hacer él ¡No, salta! ¡Oh, oh! ¡Eh! No me ha atrapado, no me ha atrapado ¿Cómo me ha atrapado? Pero ¿y qué? Es que, en serio, esto, esto es imposible Tiene que haber algo que me dé alguna pista para... Oh, ¿qué es esto? Aquí hay pista Esto está enchufado, ah, esto, se quita la estantería Mira, está enchufado y está por detrás de la estantería Se quita la estantería Quizá alguna cosa... Vale, hay que, hay que... Un queso, un queso No, el queso no va ahí Hay que colocar algo Vale, 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 vale ¡Oh! Uy, madre mía, me acaba de dar un infarto ¿En serio? O sea, ¿y de dónde ha salido? ¡Oh! Estos juegos me van a poner muy nervioso a mí No sé cómo pasarme esto Cómo escapo de aquí ¡Oh! Esto, esto, esto ¡Le salto por la calva! ¡Le he saltado la calva! ¡Le he saltado la calva! Vale, vale, tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, no me ve ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Cuando, cuando me sigue Esconderme en el frigorífico ¡Ah! No puedo, no puedo hacer nada No puedo, le tengo que saltar la calva Pues te salto la calva Mira, 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 mira ¡Leo, me se iba! Perdón ¿Qué difícil es esto? Yo no sabía que este juego era tan difícil Por aquí él no viene Entonces Sí, viene, sí, viene Claro, pero ¿qué hago? ¿Qué hago, calvo? ¡Calvo! Vale, se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado Esta puerta La tengo La tengo Había una puerta aquí debajo de la, la, de la escalera Pero necesito ¿Dónde está la llave azul? ¡Abre esta! ¡Al sótano! Vale, es que no estaba azul Era un candado normal Vale Y esto es una portería de fútbol Eh Es que hay que pensar muy rápido Esto se abre solo ¿Y ahora qué hay aquí? Vale, esto con No, necesito un martillo Necesito un martillo Pero tiene que estar por aquí, eh Cuidado porque va a venir Me tengo que esconder ¡Oh, tengo un barril! ¿Qué hago con este barril? ¡Ah! ¡Por allí! Lo tengo, lo tengo Con este barril No sé si vendrá para acá Lo tengo que colocar aquí ¡Ahí está! ¡Claro! ¿Y esto aquí? Y esto... No, no se puede Se tiene que poder Dime que se puede, por favor ¡Ahí está! ¡Ahí está! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Es muy difícil Pero me gusta mucho Por eso estos juegos Se hacen tan populares De este creador Porque lo hace un poco complicado Estamos en una zona de la casa Creo que aquí No corremos peligro, eh Creo que aquí no corremos peligro O sea, no está ¿Y esto qué es? Activamos palanca ¿Tiempo? ¿Un tiempo para qué? ¿Tiempo? Ah, para esta puerta Vale, vale, vale Rápido, rápido, rápido ¿Será para esta puerta, no? Vale, sí, 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 sí Ok Aquí necesitamos Un código O entrar por ahí O subir directamente O sea, no sé qué es esto Vale, cuatro A ver, le doy a arriba No va O sea, tengo que activarlo Y abajo No va arriba Tengo que darle A un número No va A ver, a ver, a ver Entonces esto a lo mejor Hay que colocarlo aquí Y subir por aquí quizá Abajo tampoco me deja O sea, le he dado arriba Y no hace nada Metiendo una de estas Está como... ¡Ahí está el secreto! Vale, 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 vale Vale, 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 vale O sea, era romperlo ¿Y esto qué es? Un botón ¡Un botón! Cuatro, ocho, seis Ah, el código Cuatro, ocho, seis Y una rosquilla Que me llevo para casa Cuatro, ocho, seis Vale, abrimos Cuatro, ocho, seis Lo tengo No sé si me tengo que llevar Uno de estos Bueno, yo me llevo uno de estos Por si acaso Cuatro, ocho, seis Activado Y nos vamos para arriba No, para abajo Para arriba o para abajo Se ha quedado buggeado Se ha quedado buggeado No me lo puedo creer Sí, ya le he dado Ya le he dado Si esto funciona Se ha quedado buggeado No, no va Ni va para arriba Es que se ha quedado Mira el botón No va, no va Ah, no quitar peso Vale Y ahora sí Para abajo O para arriba Y si le doy a otro botón Cuatro No va Ya no va Ya, me he cargado Me he cargado el juego Me he cargado el juego Definitivamente he buggeado el juego Ese botón se ha quedado ahí metido Pero que hace ese perro metido ahí Que hay un perro metido en la pared Rompo todos los juegos No sé cómo lo hago O sea, tengo que volver a empezar No, pues nada Pues vuelvo a empezar Nueve, siete, uno Nueve, siete, uno Vale, esto tendría que funcionar Tres minutos, eh Nueve, siete, uno Vale Y ahora para abajo Ahora, ¿ves? Se me había buggeado el juego Se me había buggeado Llevo tres minutos de partida Vale Esto va cada vez más rápido ¿Me voy a estrellar? Ah, no, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? ¿Esto es como la base secreta del... 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 chico este? Ah, mira Ahí hay electricidad Voy a tener que activar eso seguro Ahí... hay como algo de electricidad Pero... ahí puedo saltar Me voy a... ¡No! Me he roto Me he roto Otra vez a la... a la prisa Ah, no, no, no Vale, vale, vale Vale Voy a intentar otra cosa A ver, venimos por aquí Claro, pero... para saltar por ahí no puedo Ah, tengo que activar esto que es la electricidad Ok ¿Y puedo saltar? No O sea, tengo que ver la manera en la que activar la electricidad Para que el ventilador funcione y me dé el impulso para poder saltar Ah, subo aquí a la valla Y de aquí Ahí está, perfecto De aquí activamos la electricidad Eso es Se activa el ventilador Y esto nos va a permitir... ¡Ah! Y lo tenemos Coger el impulso ¡Oh! Bueno, ¿qué es... ¡Olo, olo, olo, olo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Perfecto, 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 perfecto Vale, y de aquí ¿Perdona? ¿Hola? ¿Eso qué es? ¿Pero qué bra... ¿Pero qué pedazo de brazos? ¿Y esos brazos? Este es como el experimento del... ¡Oh! ¿Cómo que? ¿Quién le da el proyecto? ¿Qué es esto? ¿Que está sonando música? ¡Copy ride! He quitado la música porque me salta el copyright ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿Pero que está mal? ¿Pero qué es eso? ¿Que está mal? Me va a pillar, me va a pillar ¿Pero cómo le mato? ¿Cómo le mato? Si no puedo saltar ahí, ¿no? Ah, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo ¿Y esto qué es? ¡Ah, un bazoca! Y con el bazoca me lo tengo que cargar ¡Venga, ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Pum! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muerto! Me he cargado el proyecto, me he cargado el proyecto Se le han quedado los brazos Me he cargado el proyecto del señor Vale, ¿por dónde he entrado? ¿He entrado por aquí? No, he entrado por la otra ¿Vale? ¿Y esto qué es ahora? Ah, otro ventilador Esto lo tengo que enchufar ¿A dónde? Espera El enchufe Madre mía, el cable No, lo que llega Ah, espérate Claro, que tengo que seguir Tengo que continuar Vale, 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 vale Lo entiendo, lo entiendo ¡Oh, lo tengo! Y enchufamos Enchufamos, vale Vale, esto aquí Y esto tiene que Ahí, vale ¡Ahí lo tienes! Volvemos a la casa Volvemos a la casa Voy a desactivar la lavadora Ah, no, no se puede Claro, es que en esta partida La palla de queso no lo tengo No lo tengo Ah, aquí es donde está el perro Pero ¿y la pala y el queso la necesito? De cavar Necesito encontrar una pala Claro Oye, perro Toma Toma el frisbee No tengo frisbee Madre mía ¿Pero y cómo entro yo ahora? Ah, tengo que quitar la tabla Ah, que puedo entrar por aquí Ya, otra vez Madre mía O sea, tengo que conseguir ¿Dónde está? Ah, la pala estaba aquí Estaba al lado, ¿no? Cabo la tumba ¿Y qué encuentro? ¿A la mujer del señor? ¿O cómo es esto? ¿Y esto qué? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Ah, le he quitado un hueso Le he quitado un hueso Ah, el hueso se lo tira el perro Para que no me ataque Y yo me voy Eso es Estás contento, ¿verdad? Yo también ¿Y aquí qué? ¿He conseguido algo? He conseguido algo No sé qué es Vale, tengo un libro El perro se ha entretenido con el hueso Este libro es el que tengo que colocar en la librería Lo entiendo Vale, se ha ido por allí Ya no está Ahora tengo que venir por aquí por la izquierda Lo coloco en la librería Y la librería se abre Eso es Eso es ¡Woo! Es increíble el juego La llave Vale, ¿y dónde estaba la puerta esta? Era Me he caído No, era una trampa Era una trampa No me lo creo ¿Esto qué es? Una espada Voy a tener que luchar o algo así Voy a tener que luchar, efectivamente Esto se... Vale, vale, vale Estaba, estaba, estaba Estaba... No Ah, vale, vale No Sí, sí, sí Me los tengo que cargar Me los tengo que cargar Sin que ellos me toquen Perfecto Vale, están muertos ¡Ah, mira, hay un agujero! ¡Oh, vale! Me ha costado Vale, se está ampliando el tiempo Llevo 14 minutos Pero bueno, porque también he tenido que reiniciar Ir más rápido Si no, llevaría aquí una hora ya Yo creo que más de una hora llevaría ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ah, se ha abierto la puerta Me tenía que cargar a los tres Vale, aquí abrimos Conseguimos Es nada Y parkour Me voy a guardar la espada Para poder agarrarme todo esto Y aquí Vale, podemos llegar ahí Cuidado Esto que pase ¡Ahí lo tenemos! Vale, perfecto Ahora llegan los pinchos Que hay que tener cuidado Porque hacen eso Ok Ahora es el momento Genial Y subimos por aquí Me imagino que tendré que volver a la casa Porque tengo que... ¡Ay, mi abuela! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué bien estaba puesto ese! Tengo que saltar ¡Ahora! ¡Ahí salta! ¡Llego! ¡Genial! Y esto una estatua Que tengo que cargármela ¡Ah, no! Le he dado la espada a la estatua Y que... ¡Uh! Es que es muy épico Está muy bien hecho O sea, ojalá todos los obis Los creasen así Porque son espectaculares Vale, ahora Rollo plataformas Que esto también lo pasamos Creo que sin problema Eso es Y abrimos la puerta Y volvemos a la casa Que estará la puerta Ok Pero claro No hemos conseguido ¡Ah, sí! Hemos conseguido la llave Claro, con la llave Tengo que subir A las escaleras Sin que me atrape Ahora es importante Vale, está por allí Perfecto Porque por aquí La puerta era esa de ahí Y con esto No estaré muy lejos ya De la salida O sea, saltamos Venimos por aquí Y esta es la puerta Que nos va a abrir El secreto Dime que sí No No, 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 no ¿Un ciervo? ¿Un ciervo con cara de enfadado? Vale, ahí Mira, si es que Me han robado la moto Me han robado la moto Ey, mira que guay Están las rocas con la forma Por aquí no podrá pasar Bueno, no lo sé ¿Esto qué es? ¿Esto está cerrado? Espera, espera, espera Que me dejaba Ahí está Ahí está Se puede pasar por aquí Y aquí va a estar el ratón Lo bueno es que el queso Lo voy a necesitar, sí o sí Era el cuadro Esto por... Es que no veo Eh, hay un ratón Es que lo estoy escuchando Hay un ratón Vale, esto ¡Uuuh! ¿Qué es eso? 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 Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Sube hasta aquí Espera, eso O sea, tengo que... Uy, mírale Toma, un queso ¿Quieres un queso? Toma un quesito Toma un quesito ¿Pero y cómo escapo yo de ahí ahora? ¿Se va a quedar ahí? Un queso Vale, tengo que... Tengo que llamar a un ratón Para que le ahuyente a este ¿O cómo? Es que por ahí no puede subir Ah, se ha ido Vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido Ok Va a aparecer por aquí Tengo que bordearle No va muy rápido Vale, lo que hay que hacer es esto Hay que hacer esto Vale Y eso es, eso es Hay que hacer esto Ok Y de aquí pasamos Eh... Eh... ¿Dónde? ¿Dónde voy? Ah, que está la puerta ahí Es que no lo había visto Por arriba, por arriba No, no me deja Ah, sí, 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 me deja No, sube Sube, ok Y ahí está el ratón Toma Toma tu queso, ratón No, no te vayas Toma tu quesito Mira, te lo dejo Sal de ahí ¿Y qué puedo hacer con el queso? Me llevo al ratón Sal, llevo al queso ¡Ay, me da la llave! ¡El ratón! ¡Ande, ratón! Vale, entonces Ahora, tengo una escalera ¿La escalera me la puedo llevar? ¿La escalera para qué es? Ah, la escalera es para subir por aquí Por este de aquí, ¿no? Ah, no, 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 no La escalera la voy a necesitar Vale, pues espérate Porque... Ah, a lo mejor tengo que salir Claro, por aquí no Tengo que salir La escalera es para volver Ah, el botón El botón, hay un botón Ok Apretamos Botón Eso es Pasamos Por aquí Y esto es la escalera Por donde hemos subido Y donde... Ah, vale Fuera, 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 fuera Fuera, fuera ¡No, no! Pa, 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 pa Le he bugeao Le he bugeao Le he bugeao Le he bugeao Tírale macetas Le he bugeao Le he bugeao Le he bugeao No, no ¿Y ahora qué? ¡Uh! Uh, 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 uh Le he bugeao Le he bugeao muchísimo Le he bugeao muchísimo ¿Qué es esto? Dime que ya Cucarachas No me importan Contadle que no sean arañas No me importan Ahí va Ahí va Ahí va Si no son arañas no importa ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Vale? Esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No! En serio me va a dar un infarto Me va a dar un infarto Fuera de aquí Ah, no me deja pasar O sea, tengo que buscar Al cuadro otra vez, ¿no? ¿No? Ah, por aquí Vale, vale Por arriba Ya claro, pero yo qué sé ¿Rojo o azul? Rojo Va, rojo, venga ¿Pero uno te lleva a la muerte ¿O cómo es esto? Dime que no, por fa Encuentra el botón ¡Ahí TNT! Encuentra el botón ¿Cómo voy a encontrar el botón Entre todo esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no No, 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 no Va a explotar ¡Ah! Agua, agua, agua Ah, se ha quemado Ya no hay Ya no hay TNT He pulsado el botón He pulsado el botón Vale, vale O sea, es andar Pulsar un botón Que había por aquí Ha soltado agua Ha apagado el TNT Y he podido entrar Vale Bueno, lo hemos conseguido Un poquito ahí De suerte Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale No sé para qué ha servido esto Pero vale Tengo que disparar ¡No! Sí ¡Oh! Tengo que disparar ¡Buena! ¡Pum! Tengo que disparar ¡Eh! ¡Eh! Le he dado! Vale Es que tiene caída de bala y todo Bueno, 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 bueno Increíble Puntuación 450 Es que tiene caída de bala No lo sabía De aquí va a aparecer algo De aquí aparece Eh... No, 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 no No, no puedo A ese no puedo A ese no puedo darle Vamos, 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 vamos Vamos Es que esto es muy difícil darle Esto es difícil darle Le tengo, le tengo Este fuera 1400 ¿Cuánta puntuación necesito? Para que se me abra alguna puerta o algo así No necesitaré puntuación Lo bueno es que las balas no se me gastan Fuera, pero es que Va fatal O sea, ¿sabéis qué pasa? Que con la animación de mi avatar Se mueve la pistola Y fijaos Dispara al techo Puntuación 2000 Vale Esto es lo que se necesitaba Tiene de todo este juego En serio Es muy brutal este juego Ya está ¿Y ahora qué es? ¡Ojo! Animación Creo que ya me lo he pasado Ah, no ¿Qué es esto? Esto es para observar el ojo Allí hay una torre Y tengo que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué juegazo! Trae muchas cosas esto, eh Esto es un ascensor Subimos Bueno, no sé si tendría que bajar No sé Vale, está subiendo No sé si hay que subir o bajar Llevo 30 minutos ¿Más cuánto? Más otros 30 Llevaré, ¿no? Llevaré más de una hora aquí Es que... ¿Y ahora qué? Ya está Estoy fuera Estoy fuera ¡Oh! Me tengo que tirar en carrito Sí, dime que sí ¡Oh! Me tengo que tirar No puedo... ¡Por aquí lo tenemos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Dale ahí! ¡Maribela! Y ahora sí Creo que ya me lo he pasado, eh Creo que me lo he pasado Porque puedo pasar por toda esta montaña rusa Hacemos el looping que hemos visto ¡Madre mía! Lo que me ha costado repartir una pizza Ha costado demasiado repartir la pizza ¿Y esto dónde me llevo? No me lo creo ¡Una cueva! Vete ya a tu casa Vete a tu casa ya ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué? ¿Un pico? Vale, necesito agarrar el pico Y picar Pica 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 Eso es Pica Pica Tenemos la salida Tenemos la salida Pica 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 No vamos No vamos ¡Wow! Vale, vale, vale No quiero líos No quiero líos Activamos poder No sé qué es esto Dinamita Claro que sí Dinamita ¡Hala! Tengo que encender la lava Y venir corriendo Lo tengo que activar e ir corriendo Vale 3, 2, 1 Ahí está 7, 7 segundos 6, 5, 4, 3 ¡Fuera ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete, vete! ¡Que no me explote la cara! ¡Uno! No me da, ¿no? Perfecto Perfecto Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Oye, el pico ya no lo tengo ¿Qué es esto? Caemos en agua Y ya está Exit Necesito otra vez dinamita Y ya está ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Viene, viene, 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 viene! Activa dinamita Activa dinamita Activa dinamita Viene Viene 4, 3, 2, 1 Tira dinamita ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, tendré que tirar a él la dinamita ¿Te la tengo que tirar a él a lo mejor? Y no activar la puerta No lo sé Vale, 3, 2, 1 Ahí está ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Genial! Ha muerto Me da el hacha Y con este hacha Madre mía, se le han quedado las piernas Se ha quedado chamuscado, ¿eh? Vale Con este hacha rompemos Y por fin Porque ya ha muerto O sea Por fin he muerto otra vez No me lo puedo creer ¡Ah, que hay escalera! Es que se ve muy poco Se ve muy poco ¿Y ahora qué? Oye, tiene muchas cosas ¿Habéis visto que es completísimo este juego? Es que me flipa esto Vale, venimos por la mina Dime que ya O sea, ha muerto No puede aparecer nada más Ya lo tenemos Por fin No me lo creo Me han robado la moto Me han robado la moto Sobreviviste Me han dado un montón De medallas Mi tiempo 35 minutos Eso es mentira O sea, es mentira Tareas escondidas 0 de 6 O sea, hay tareas para poder hacer Rayas de pizza recogidas 0 de 10 Muchísimos secretos Trae este juego Quien haya llegado a esta parte del vídeo Dejad un buen like Quiero ver cuántos habéis visto la historia entera Y sobre todo, por favor Dejad una puntuación del 1 al 10 Quiero saber vuestra puntuación No voy a decir la mía para no influir Pero necesito saber lo que pensáis de este juego A mí me ha parecido espectacular ¿Qué nota le daríais del 1 al 10? Solo pido una cosa Que el creador de estos juegos Siga creando Porque son espectaculares